Perdónese de la risa Elion ¿Qué? ¿Cómo que temblón? Como que temblón y fuertecito ¿Usted lo sintió? ¿Qué? ¿Y lo sentí? Si hubiera sabido que iba a ser así de fuerte Hubiera aprovechado para sacudirme el alacrán Que me está picando en las costillas Perdónese de la risa Orgónese de la risa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!